Música Nuestra apuesta de mitigación y adaptación al cambio climático en los territorios. Del 2015 al 2018, Ecopetrol y Fundación Natura han venido trabajando en diferentes procesos con el fin de disminuir los impactos que han tenido ecosistemas estratégicos como Piedemonte Llanero, Sabana Inundable, Bosques Andinos, Bosques Subandinos, Bosques Secos Tropicales, Cerofíticos y Subserofíticos. Las cifras son la prueba del éxito de estos procesos. Se realizaron procesos en departamentos como Casanare, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Guajira, Cundinamarca y Boyacá. Se fortalecieron las capacidades tanto de productores como de habitantes de las zonas en donde llevamos a cabo los procesos. Música Se realizaron acuerdos o procesos de sostenibilidad. Música Uno de los indicadores más importantes de esta iniciativa fue la mitigación de emisiones de CO2. Música Se realizaron acuerdos de conservación con los productores locales. Música Además pudimos construir y fortalecer viveros en estas zonas del país, lo que sirvió como insumo para la propagación de material vegetal y restauración ecológica. Música 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 Lo que ayudó a la conservación de algunos nacimientos de agua. Música Además, se fortalecieron procesos anteriormente adelantados en corredores de conectividad y reservas naturales. Música Para el éxito de cada uno de estos proyectos, fue importante las alianzas con otras organizaciones locales, académicas, organizaciones científicas, regionales y algunos entes gubernamentales. El involucramiento de tesistas e investigadores de las comunidades locales y las publicaciones realizadas. Música La inversión total de estos proyectos, Fue de 13.875.742.088 pesos Fundación Natura, Aliados y Beneficiarios 4.649.165.550 pesos 34% Ecopetrol 9.226.576.538 pesos 66% Estos procesos no sólo se destacan por los resultados exitosos, sino que ha sido vital el involucramiento de las comunidades que se han empoderado para mitigar los efectos del cambio climático y construir territorios que se adapten a este fenómeno y que le apuesten al desarrollo sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!